¡Eh! ¡Vamos! Que nuestro cliente está esperando saber todo lo que CaixaProtect puede hacer. ¿Preparado? CaixaProtect es el servicio gratuito de la caixa que protege tu dinero las 24 horas del día, estés donde estés. Solo por ser cliente de la caixa, si sufres algún caso de operaciones fraudulentas desde línea abierta, en transferencias nacionales o internacionales, en cajeros o con tus tarjetas, ya sean particulares o de empresa, ¡Tranquilo! No tendrás que asumir ninguna responsabilidad. Solo tendrás que avisar y CaixaProtect responderá por ti. ¡Ey! Creo que te suena el móvil. ¿Quién es? Ah, ya sé. Estás escribiendo las alertas de CaixaProtect, ¿verdad? Bueno, no te pongas así. Nuestro cliente también tiene que saber que CaixaProtect, además, se encargará de avisarle con un SMS a su móvil en las compras de importe elevado y en las realizadas en el extranjero. Así, siempre tendrás su dinero controlado. ¡Ah, sí! Es verdad. Para solicitarlo, basta con facilitar el número de móvil en la oficina o en el servicio de alertas de la Caixa. Y en el momento que quiera darse de baja, puede hacerlo fácilmente desde línea abierta o en nuestras oficinas. ¿Qué pasa? Ah, tienes razón, tienes razón. Debemos recordar a nuestros clientes que la seguridad al operar en Internet, con el móvil o en los cajeros, también depende de ellos. Por ejemplo, que la Caixa nunca pide claves por email ni por móvil y nunca pedirá más de una clave en ninguna operación. Y si tienes cualquier duda o sospechas de algún mail recibido, solo tienes que contactar con los diferentes canales de atención al cliente y ellos se encargarán de atenderte personalmente. Como ves, Caixa Protect siempre responde por ti. ¡No te seller! ¡No te buyers meollar nombre... Para tus amigos,15ichas ¿ eh? Ya más que teramos,15 ō los понимаю? Ta- skillé está ahí. ğ Sinai van, si ustedes nos terminan... Conta tus generadores e todos los demás comentarios interesados.